Muy buenas muchachada, ¿cómo estáis? Como bien sabréis, Metal Gear Solid ha sido una saga que entre muchas cualidades ha destacado por tener muchos secretos y curiosidades en cada una de estas entregas. Como no podía ser de otra forma, en este Metal Gear Solid 5 también existen un montón de secretos y curiosidades. Si os quedáis hasta el final, vais a descubrir cosas que estoy seguro que no conocíais. Así que sin más, vamos a empezar con una acción muy útil, que es el abrir las puertas con una ganzúa. Esta es la animación normal a la hora de abrir una puerta, pero ¿a que no sabíais que si pulsamos el botón triángulo durante la animación que realiza Snake, abre la puerta de una forma mucho más rápida? Fijaros. Ya está, ya hemos abierto la puerta. Desde luego que abrir así una puerta es mucho más efectivo que de la forma normal. Si habéis acabado una misión opcional y queréis volver a la base madre, lo normal es que llaméis al helicóptero, pero esto supone una pérdida de tiempo y de producto militar bruto. Pero ¿a que no habéis probado en dar a pausa y dar a la opción de volver al CCA? Haciendo esto, ahorramos tiempo y dinero, un truco muy fácil de hacer. La pistola de agua tiene diversas aplicaciones. Por ejemplo, sirve para destruir todo tipo de aparatos electrónicos, como son los transmisores de radio y antenas. Además, lo destruiremos sin hacer ruido y si los enemigos investigan la zona, no os preocupéis de que los soldados entren en modo alerta, ya que no pensarán que haya un intruso por las inmediaciones. De todas formas, si hay algún soldado que os descubra, podéis utilizar la pistola de agua para apuntarle en la cara y así se quedará brevemente aturdido y podremos dejarlo cao. Y si no tenéis la pistola de agua a mano, siempre podéis usar un cargador y tirarse a la cabeza del soldado. Fijaros en ese ruido que la verdad es que es bastante gracioso y con esto hemos dejado al enemigo fuera del juego. Por cierto, ya que tengo aquí a un soldado aturdido, al cual le voy a bautizar como el hombre mierda porque voy a hacer con él todo tipo de trastadas, voy a enseñaros más cosas, como por ejemplo que si le pegáis una patada con el CQC, podéis despertar al soldado de la siesta. Una vez que se despierte, vamos a hacer que nos vea y utilizaremos esta técnica CQC para desarmar al enemigo. Es muy sencillo de hacer, simplemente pulsáis el botón R2 e inmediatamente pulsáis el botón L2 para apuntar, de esta forma tendremos al soldado a nuestra merced. De hecho, una vez desarmado, podemos interrogarle con el arma bajada. Si en un momento dado queréis tirar una bomba aturdidora, pero obviamente no queréis tragaros sus efectos, probad a usar una caja de cartón en el momento que vaya a explotar. ¿Veis? El enemigo aturdido y nosotros tan panchos. Hay veces que se nos acaba la munición y lo único que tenemos a mano es un señuelo. No hay de qué preocuparse, lanzad un señuelo a los pies del enemigo y ya veréis lo que ocurre. Efectivamente, se ha quedado aturdido. Por cierto, mientras llevéis a un soldado a cuestas, nunca se despertará, así que os lo podéis llevar a donde queráis. De hecho, podemos dejarle dormido en un coche y utilizar el cigarro fantasma. Y vais a comprobar que, pasen las horas que pasen, el soldado va a seguir dormido, nunca se va a despertar. Bueno, esto que voy a realizar no es tan secreto porque ya apareció por primera vez en Metal Gear Solid, pero es muy divertido de hacer y consiste en poner un C4 en el culo de un soldado. Vamos a alejarnos, a ponernos en una distancia segura. Y yo creo que el hombre mierda ya ha cumplido con su función perfectamente, así que le vamos a mandar al otro barrio. Mierda, nos ha detectado. ¿Qué podemos hacer? Pues explotar el C4. Ahí sale el hombre mierda volando y ha tenido una muerte un poco traumática. Si necesitáis escapar de una zona peligrosa, subiros a un contenedor de materiales y utilizar el sistema Fulton para agarrarnos al globo y salir rápidamente de la zona. En África hay curiosidades dignas de ver, como por ejemplo que si dejamos a un soldado dormido en una charca de agua, lo estamos condenando a una muerte segura, ya que el pobre hombre beberá agua y se ahogará. Fijaros que ahí está respirando el agua, vamos a esperar un poco a que surta el efecto que queremos ver. Y como vais a comprobar, el soldado va a acabar asfixiándose y ahí está muerto. La verdad es que haciendo esto seguro que el valor demoníaco de Snake ha aumentado. En la misión 23, si disparamos a la cabeza de cerdo que hay en la guarida de Ellie, os encontraréis con esto. En la misión 21 hay esparcidas cámaras por todo el aeropuerto, pero si antes de llevar a cabo la misión, nos damos una vuelta por el aeropuerto y tiramos los postes, veréis que las cámaras ya no aparecen, así que tenemos vía libre para hacer el cafre. La lluvia en este juego es más útil de lo que parece. Si hay soldados debajo de un tendido eléctrico y hacemos explotar el poste de electricidad para que caiga cerca de ellos, la lluvia y la electricidad provocarán una descarga que los dejará inconscientes. Cuando estamos con D-Horse y lo llamamos mirando a la dirección donde le hemos dejado, veremos que el caballo viene a nosotros en tiempo real. Sin embargo, si no miramos directamente y lo llamamos, el caballo aparecerá como por arte de magia a nuestro lado. Todo un misterio digno del cuarto milenio. La velocidad de Snake al correr se puede mejorar hasta un nivel 3 de movilidad. Así es como corre al máximo de nivel. El traje de Cibon Ninja correrá aún más rápido que Snake en su máximo nivel. Y si no tenéis suficiente con el traje de Cibon Ninja, el traje de Raiden es todavía más veloz, por lo que podemos decir que este traje es el que más velocidad nos aportará. Por cierto, si escogemos el traje de Cibon Ninja o el de Raiden y vamos corriendo directamente hacia un soldado, lo derribaremos como si fuéramos una estampida en Jumanji. Cuando queramos dejar a un enemigo inconsciente, hay que saber que no todos los métodos son igual de eficaces. Por ejemplo, usar CQC para lanzar un enemigo contra el suelo es el método menos eficaz. Empujar a un soldado contra la pared es una técnica un poco más efectiva, aunque dormir a un enemigo será más útil que los otros dos métodos. Asfixiar a un enemigo provocará que se quede inconsciente durante bastante tiempo. Pero sin duda, la acción que deja a un enemigo más tiempo incapacitado es la de hacerle un combo CQC de 5 golpes. Para acabar, os voy a enseñar las diferentes utilidades de la caja de cartón. La caja podemos utilizarla sin ningún añadido, pero si recogemos los diferentes posters que hay en el mapa, podremos usarlos para ponerlos en una caja de cartón. Y dependiendo del poster que escojamos, los enemigos reaccionarán de una forma u otra. Por ejemplo, vamos a coger el poster vertical de este soldado y vamos a colocarnos a la vista al enemigo. Cuando nos haya visto, se acercará a inspeccionar, pero si nos ponemos de pie, engañaremos al enemigo haciéndole creer que somos un aliado y al final se acabará marchando. Ahora vamos a utilizar este poster vertical de una modelo. Vamos a ponernos a la vista del enemigo y cuando sospeche nos ponemos de pie. Fijaros como corren, si hasta van a tirar las armas y todo. Mirad, mirad. Pobrecillos, no deben de tener novia porque mirad como babean por un poster. En fin, cuando lo creamos oportuno, podremos darles una sorpresa y dejarlos bien dormidos. Y ya para acabar, vamos a usar un poster horizontal de otra chica ligera de ropa. Como siempre, dejamos que el enemigo nos vea, nos acercamos y cuando nos haya visto, nos vamos a tumbar para que el poster se vea al completo y así el soldado vendrá corriendo. Fijaros, corre como en el anterior poster, va a tirar también el arma. Pero bueno, al estar ahora tumbados, podremos salir a las gatas de la caja y colocarnos detrás del enemigo. Pero tened cuidado porque al final se acabarán dando cuenta de que es una trampa. Y hasta aquí este vídeo de secretos y curiosidades de Metal Gear Solid V. Espero que os haya gustado y si hacía así, ya sabéis, dejad un like, compartid el vídeo y suscribiros a mi canal que me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo. Cuando recuperemos el control con Snake y tengamos aquí la pistola por primera vez, vamos a empezar a disparar a los enemigos siempre con disparos a la cabeza.